Pernes 3 de Enero y vamos viendo como amaneció el Qutomate el día de hoy. Tama testa para el mercado nacional, en Vistapalapa soltaron los precios de 2.30 a 2.10 y se vio mucho más movimiento, se activó la demanda debido a las especulaciones de que no va a haber corte a raíz de las lluvias. Guadalajara se mantuvo de 2.70 a 2.50 pero se mueve mayormente a 2.50. Igual, más movimiento por las especulaciones del corte. Monterrey se mantiene de 2.80 a 2.60. Sigue los detalles de no poder exportar a como lo hacían antes debido a las regulaciones en los supermercados. Comprando desde 300 hasta 250. Nos mantendremos conservadores con las tendencias. En el mercado de exportación se registran precios desde los 24 a los 22. Creemos que se mantendrá el precio en Estados Unidos por lo menos para esta semana. Habrá que esperar hasta el lunes. Recuerden que ayer no hubo corte y lo que se cortó hoy llegará hasta el sábado tanto a México como para Estados Unidos. Nos mantendremos igual conservadores con las especulaciones esperando que se mantenga el precio. Síguenos en Facebook, síguenos en YouTube y no se te olvide suscribirte y activar las notificaciones para recibir el mercado lo más temprano posible. Y si alguien te pregunta ¿cuánto cuesta? ¡Tú les dices Tomatista!